Las ex amigas de Shirley y Arica se juntaron, Aida Martínez y Kathy García. Ellas, por supuesto, hablaron de su ex amiga en común y además nos contaron a qué se debe este encuentro. Lo que no pensamos, Aida Martínez y Kathy García juntas nuevamente, luego de aparecer en una candente fotografía y luego que Aida confesara un gusto por la ex churrita. Dicen que el tiempo cura las heridas y que lo pasado, pasado y así es, porque han transcurrido cuatro largos años y recién se ven las caras. Todo sea por Jair Muro. Muy bien acompañado. Kathy ha tenido la gentileza de acompañarme para poder anunciar que este 23, este viernes 23 por los 25 años de Jerry Rivera voy a estar en embarcadero junto a Grupo 5 también. Y nada, en la conferencia también me acompaña Aida, que es con la chica que estamos saliendo. ¿Amos qué? Ella y yo estamos saliendo. Y nada, feliz, feliz por eso. A ver, un besito. Oye, estoy yendo a salides con derecho y todo. Es salida importante. Amigo de besito nada más. Salida importante. ¿Y a tu izquierda? A mi izquierda, la hermosa Kathy García. Como repito, tiene la gentileza de acompañarme para esta conferencia. Kathy, ¿cómo estás? ¿Qué milagro? Aquí, tomar un tacito de café. No, tranquila. De verdad, he venido a apoyar a Yayay en realidad en su evento. No, estoy amarinando el evento. Trabajando, pues, ¿no? Así es la chamba. Chamba es chamba. Siempre profesional. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Verdad que tú ahí? Yo sí, en verdad he venido, me han invitado, he venido de buena onda, porque no, yo ya quiero, traté de solucionar mis problemas con otra persona y ojalá pueda seguir así, ¿no? Para ya no tener problemas, estar tranquila, chambear y ya no estar hablando ni diciendo mal de nadie, ni escuchando cosas malas de nadie, o sea, hacia mí, ¿no? ¿Chirley se puso a llorar ese día? Sin comentarios. ¿Con solo ver? Sin comentarios. ¿Por qué? No, porque si algo tengo que hablar, espero hablarlo en privado con ella, ¿no? Lo hemos visto con Chirley y ahora lo estamos viendo con Katy, que están juntas. Bueno, separadas por ti ahorita. Sí, pero unidas por la música, ¿no? Que es lo importante. Tal parece que aquí hubo un milagro. Katy, ¿qué milagro con Aida? Ya no hay rencillas, dime si directo. No, en realidad es la enamorada, bueno, su saliente, ¿no? Sí, ¿no? De Aida, así que, nada, y es todo tranquilo, si ha venido normal, pues yo no la voy a votar, tampoco me creo a Jennifer López para decirle, ella no viene, no viene, no viene, ¿no? O sea, de libre, este local es libre, es libre de venir con que se le dé la gana, así que, todo normal, para mí es fresh, como te digo, yo no tengo ahorita problemas con... Nada, ni nadie. Las dos han coincidido en esta conferencia, pero también coinciden en no llevarse bien con Chirley y Arica. En realidad es que es algo que a mí... es un tema que para mí ya... ¿Para qué hablo ya? Mejor la dejo ahí nomás. ¿También quisieras arreglar las cosas con Chirley, así como lo ha hecho Aida? Es que mi caso es distinto, porque quizás hayan podido ser amigas, pero yo no. Entonces, ¿qué voy a... qué voy a... qué vamos a volver a hacer? ¿Qué voy a volver a tener? La amistad que nosotros no tuvimos nunca. Hemos sido amigas, en decirlo, la conocí por una amiga de nosotras y si salíamos era por esta amiga, pero esa amiga que le conté a mis cosas, que dormíamos juntas y vivíamos juntas, no. Pero justicieras eran ustedes al comienzo. Trabajo, así es el trabajo. ¿Podemos reconciliar a estas chicas? ¿Podría dar una amistad con Aida? ¿Cara que está aquí? En realidad, por ahora, no me entendré Martín. Estoy tranquila. No lo he dejado. ¿O Aida? ¿Podrían hacer una amistad con Kat? No sé, que lo diga el destino. Ya pues, chicas. ¿Qué opinas tú de Aida Martín? ¿Qué puedo opinar? Nada, yo le deseo los éxitos del mundo. Ella es una chica muy guapa, tiene un futuro por delante, así que yo espero que le vaya súper bien en todo. ¿Tú Aida? Igualmente, pues. Kat tiene, ¿cuántos años tiene? ¿20? ¿21, no? Y de hecho tiene todo el tiempo del mundo para seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Y que le vaya bien. ¿Te podremos ver en una conferencia con Chile? No, es que hay que diferenciar, es otra cosa. Y con ella, la verdad, yo no soy hipócrita. Y lo dije, yo no soy hipócrita, jamás me amistaría con alguien que sé que mi amistad no va a ser sincera. O la amistad, si me amisto con ella no va a ser sincera, lo mío, así que prefiero duela. ¿Pero con ella entonces amistado también? No, no, no amistado. Pero tampoco estoy haciendo problema ni nada, en realidad. Para mí hay cosas que si me volvieron o no, quedaron en el pasado. El día de hoy no me acuerdo nada y estoy viviendo mi día a día, haciendo mis cosas nuevas y el resto, no, no. Bueno, más adelante, Shirley Yarika les responde tras este encuentro inesperado para ella de sus ex amigas Aida Martínez y Kathy García.